Po, el día que te escogieron como guerrero dragón, fue el peor día de mi vida. Por mucho, nada se le compara. Fue el peor y el más penoso, el momento más horrible y lúgubre que yo haya sufrido. Pero cuando entendí que el problema no estaba en ti, sino en mí, encontré la paz interior y aprendí a dominar el flujo del universo. ¿Eso es todo? ¿Necesito paz interior? Mi interior ya está súper, súper pacífico. Ahora solo necesito echar a andar esta cosa. Paz interior, hazte un lado.